El líder campesino Víctor Díaz dio a conocer que están organizándose con los diferentes sectores en busca de unificación para encontrar salida a la crisis sociopolítica. Desde el exilio, desde Costa Rica, tenemos mucha comunicación con muchos sectores del exilio, como el MDO, el movimiento occidente, como también familiares de presos políticos exiliados, de igual manera con otros actores que están de alguna manera organizados en Costa Rica y también en Nicaragua, porque para nosotros el fortalecimiento común no es solo la organización, sino que ver que todos los sectores generalmente que hemos luchado, cívico, pacífico, buscando opciones de resolver esta crisis política que hemos enfrentado ya de por años, entonces hoy en día estamos haciendo lo que convenga para el pueblo de Nicaragua, que no los afectemos más de ninguna manera. Díaz dijo que continúan trabajando para que se logre el respeto de los derechos humanos del campesinado. Mantenemos siempre haciendo, dejando claro nuestras demandas, el cual como una de ellas, el derecho a la vida que hoy en día se ha puesto tan inseguro en las comunidades campesinas o indígenas. Se han usado estrategias a estar un poco bajo perfil, en su mayoría, siempre el campesinado, usando mecanismos de seguridad para evitar de ser encarcelado o seguir siendo víctima de otras cosas más graves. Noticias 12, Darlen Tellez.